¿Qué pasó mi niño, mi niñas? ¿Por qué me vieron cerrar una caja en vez de abrirla? Pues por el simple hecho de que me amanecí editando y son las 7.02 de la mañana Hola, estoy muy cansado, estaba grabando este video donde supuestamente ya había abierto la caja, hice el descajado y se veía bien perro todo Pero pues no se pudo porque ando así, en fin, estoy haciendo este unboxing porque quiero mostrarles este producto Que me va a servir para la temática del video de hora, guacha, se trata nada más y nada menos, ¿qué se imaginan que es, loco? Les voy a dar contexto, el día de hoy vamos a ir rumbo al salado, cerca al salado, una laguna en donde nos vamos a estar bañando Todo el squad, el Miguelito nos invitó, vamos a pasar un buen rato, vamos a filmar un video Yo pedí este paquete porque me pareció interesante para complementar esa salida Les voy a mostrar el contenido de esta caja, estoy seguro que les va a gustar El objetivo obviamente de abrirlo antes es irlo evaluando para ver si es suficiente producto para los plebes Para ver si se van a espantar, entonces se los muestro y espero que les guste la idea Una cabeza de cocodrilo controlada por control remoto Les voy a mostrar una laguna de agua cafezosa o no sé Pienso que yo que está cafezosa porque llovió anoche, entonces este cabeza de cocodrilo me va a servir para hacerles una broma Voy a ver qué tan ruina está o qué tan chila está Espero que esté chila porque pues quiero que realmente se espante Vamos a abrirla, vamos a ver el contenido Ah bueno, esta caja sí está cerrada como pueden ver La neta la otra pues la abrí sin querer y no está grabando Vamos a ver el contenido ahora sí Nomás le voy a abrir un Lareo Texas Ah hombre bebé Ah nomás me viene con un cocodrilo bebé, mira Bueno este producto viene con una batería creo recargable porque dice Liyon Que quiere decir litio, las baterías de litio generalmente son recargables Las otras son de níquel creo Vamos a checar este producto Tiene como pueden ver dos hélices pequeñas aquí Que sirve para propulsar el cocodrilo y se vaya moviendo la superficie del agua Sí se ve realista Igual aquí está limpiecito pero ya estando ahí se llena cada tierrita Le echa tantito lodito para que se mire más piti Tiene con su control remoto, un pequeño control remoto Muy bonito a decir verdad Vamos a armarlo porque ahorita vamos a ir a un canalito que hay aquí cerca Bueno un canalote y vamos a probar el funcionamiento de este cocodrilo Vamos a ver Me escapé un poquito Les quiero contar que no pude hacer la prueba porque salí muy acarrerado Bueno no acarrerado me quedé dormido porque pues había trabajado toda la noche y no pude hacer la prueba Entonces ahorita en este momento necesito un cómplice que me eche la mano para planear esto Porque necesito alguien que me eche agua pues Necesitamos entre dos ver todo el cuadro Quiero llevarme a alguien a la parte de atrás donde seguramente ya vieron en el video del Rush y del Milax Pasamos un arroyo y ahí podemos hacer las pruebas antes de aplicarla aquí porque pues necesitamos practicar y no he practicado nada Ahorita yo creo que voy a agarrar a Paniki, lo voy a jalar y lo voy a invitar ¿Por qué? Porque se acaba de tatuar el brazo y no se va a meter a bañar entonces es el candidato perfecto Vamos entonces y continuamos con esta Broma al squad De la muerte Miren raza, no sabéis si vieron en sus videos que yo trae este avioncito de unicel Me lo traje para despistar que traigo un control remoto Este me lo encontré en la calle, no funciona Bueno si funciona pero no funciona con control remoto Es solamente de lanzamiento y es de levitación nomás acá normal Lo voy a usar para despistar que traigo el control remoto Ahorita me voy para allá, vamos a hacer unas pruebas de vuelo Para ir empezando pues la broma ¿no? Ven, 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 ¿qué está pasando? ¿Te acuerdas que traigo el avioncito de control remoto y todo ese pedo? Si amor Ejo el trago los ojos rogelio ¿Qué es? Mira Hijo de la verni No te pases verni niño Es un cocodrilo de control remoto Según yo era guacha, según yo tú no te ibas a meter Te metiste, te valió bestia, está bien Es que es que me piqué pues me piqué Es como niño, niño, niño chiquito Este amarillo no lo he probado El primer plan es irnos wey a la parte donde estamos cruzando A hacer un localiz pues A aprenderlo a controlar Y ya después colocar una camarita Y que alguien más lo controle y grabar Puede saber cómo se puede Debe ser como un barquito Yo he manejado barquito Es como un barquito efectivamente Sí, pues ahí están las hélices Yo lo puedo manejar, yo tenía barquito de morir ¿Y me meto con ellos? Y tú te metes con ellos Dejamos las cámaras grabando ¿Cómo para advertirlos? Y sí De todos modos sentado Sentado puedo traer el control Hay que ponerlo Y no lo ven Pero de todos modos por eso dije traía el avioncito pues Te ven el control X Ah, pues sí Vamos a tirar para mayas Vamos a jugar con el avioncito ahí tantito con ellos Nos tiramos para allá Eh, la madre Sí, mor Ah, claro, claro Bueno, raza Entonces vamos a hacer la primera prueba Con el avioncito este Es un avión al control remoto que compré en el Oxxo Estamos haciendo las pruebas Pues la primera prueba, ¿no? De soporte, de fuerza Agárralo, agárralo Un gato madre También me estoy cayendo yo Eh, ¿qué pasó, hombre? Gato madre Vamos a hacer entonces la primera prueba de vuelo De este avión Nada más que tengo que poner la cámara por acá Para que nos grabe Primera prueba 1, 2, 3, 2, 1 Se va a caer, se va a caer Mira, mira, mira Regresa, la regresa, la regresa. Agarra lo que voy a quitar. Regresa, la regresa, la regresa. Regresa, la regresa, la regresa. Ay, una disculpa es que hemos comido mucho y estábamos en el agua Vamos el camino a la lagunita por la que pasamos Y vamos a hacer las pruebas correspondientes Para planear y tener todo calado Que no nos salga todo chueco Ahorita vamos a colocar unas camaritas, un teléfono, esta cámara Y a grabar, con permiso Ay, bueno, usted pensé que se había ido de verdad Ya nos encontramos aquí, entonces en la presita En la que vamos a hacer las pruebas correspondientes De nuestro batilugio Lo vamos a colocar, dice que nada más funciona Cuando está colocado en el agua, así cuando está flotando Entonces, vamos a colocarlo En el proceso no lo grabé Porque es algo enredoso, que no tiene caso ¿Viste eso? Lo vamos a colocar entonces, así Y supuestamente ahí debería funcionar Afuera no funcionaba, si quieren hago la prueba Presiono No funciona, coloco ¡Oh! ¡Giro, giro! Eh, güey, si parece, niño, güey ¡Giro! ¡No, güey! Que venga así, que venga así ¡No, niño, está mal eso, güey! ¡No, está, 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 está! ¡Me gusta! ¡Ahí hay un perro, niño, güey! ¡Bua! ¡Bua! ¡Cállalo tú, cállalo tú! Todo me voy a llevar muy lejos Porque no... Oh, hacemos el rango aquí de una vez A ver Ah, ¿y si se queda ya? ¿Me meto por ahí? A ver, pues A ver qué tanto juego tenemos En cuanto al control remoto Vamos a hacer la prueba A ver si tiene buena, buena... Alcance ¡Qué buena, Cállalo! Creo que con eso lo hacemos, ¿no? Sí Mira qué perro se ve, güey Así despacito tiene que ir Que venga, que venga así ¡Iro, ir, ir, ir! ¡Iro, ir, ir, ir! ¡Iro, ir! ¡Iro, perniki, ir, perniki! Que venga así Que venga así ¡Grábal, grábal, grábalo! ¡Grábalo! Mira, güey Uy, sí, parece, ¿verdad, güey? ¿Estamos listos? Sal Hay que darle Vamos a darle, a ver Mira, güey A mí lo que se me ocurre Ya ves que nos estaba bañando así en la posa Sí para el fondo había todavía un rachuelo está llegamos por ese lado lo dejamos ahí colocado colocamos cámaras micrófono porque queremos gritos entonces nos subimos arriba con que queremos controlar el avión según o tú te subes ahí si yo me quedo fuera y ya es aquí aquí a la derecha ahorita sí hay que presentarlo nomás porque nos agarramos tiempo nos presentamos y agarramos o sea devolvemos pues nos presentamos acomodamos cosas para que ya no llegan que se perdieron por aquí no sí pero cómo pasamos por ahí pues yo que traigo ropa me meto y yo te pruebo el peor es que como lo dejamos este fijo para que se lo va a llevar la corriente exactamente pues alguien tiene que estarlo poniendo así que lo ponga y que alguien esté navegando vamos ponemos cámara yo te lo pongo y tú navegas al revés al revés al revés yo lo navego tú me lo pones así chiflo y si no estás listo me dice está bueno ya dijo ya dijo si no está listo mister pues está bueno me dice está bueno todavía que todavía sirve el avión y si y si y si ya vamos a empezar me dice ya dijo sal y damos al arpa es el milímetros de andar a la vez empatando aquí no tiene niña pero este lado tiene polo y cuando me diga que el papá le ha tirado el boludo no sé si lo voy a atontar vamos a ver la broma jajaja a cagar al lecuado que ets que con tu avión tu que el avión ya se fue a laver ni niño wey ya queremos laver el avión le iba a ver el avión está hecho cagada wey se chingaban en el avión entonces ay espera se da cuenta con el control en la mano se chingaban en el avión ya como la ve como la ve la huele para allá la huele a la mierda ahi esta el cuchinero wey para que no lees la mierda no que huele yo ni que nada estoy bien pirata como te fue tichay por esta tengo hambre tiene todo voy a gris yo agarre la mierda otra vez ya no hay mierda este es un clavadigo a ver a ver aviéntate 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 hay a ver te explotó es que se no es wey que estas son padreras es wey tuto mate a la wey a la wey a la wey ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!